Señores, muy buenos días, bendiciones, familia dominicana, gracias por su fiel sintonía, como cada jueves aquí en Mejor Estar, nosotros felices de llegar hasta sus hogares, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo le abrace en este hermosísimo día en el cual damos gracias a Dios que nos ha permitido, ¿verdad?, estar de pie. Hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico y está en Hechos 20.35 y precisamente es el texto bíblico que avala nuestra fundación y este programa social, Mejor Estar, Más Bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor y nosotros realizamos durante nueve años consecutivos nuestra actividad Ecolar Yo Doy Por Ti. Es una actividad que realizamos con miras a recaudar fondos, a recaudar útiles escolares para beneficiar a una gran cantidad de niños de diferentes sectores vulnerables de nuestro municipio de Jaina, pero no solamente de Jaina, sino que extendemos esta visión de trabajo a varios pueblos y varias comunidades. Nuestra meta para este año en nuestra novena entrega que vamos a estar celebrando es beneficiar 300 niños. Así que extendemos la invitación a usted para que se sume a esta actividad este año si aún no lo ha hecho. Yo creo que por ahí tenemos imágenes, algunas imágenes de nuestras pasadas entregas, ahí comprando los útiles, organizando. Bueno, ahí tenemos una actividad que realizamos en la Iglesia de Dios Plena Gracia, en la cual beneficiamos, creo que en esta actividad, 200 niños entregándole una mochila con todo lo necesario para iniciar el año escolar. Nuestra novena entrega de Yo Doy por Ti estará realizándose en el mes de agosto. Nuestros números de teléfono 829-336-2830-809-719-3517. Síganos en nuestra página de Instagram, Mejores Dar y Rami Portorreal. Y entérese de ahí de cómo usted puede ser partícipe, colaborador y participar con nosotros en la entrega. No solamente colaborar, sino usted ir y compartir ese momento agradable con esos niños en esta actividad. Así que recuerden, yo doy por ti, porque dice la palabra en Hechos 20-35 y que no se le olvide. Más bien aventurado es dar que recibir. Y si usted da es porque usted tiene, ¿verdad que sí? Qué bueno. Señores, y hablando de eso, precisamente de dar, de hacer una labor social, de pensar en el prójimo con amor, como manda las escrituras, hoy yo tengo una invitada de lujo, una invitada muy especial y me honra compartir con una dama hermosa este trabajo social que venimos realizando, señor, y que no es fácil. Pero cuando Dios nos manda, Dios nos respalda. Y se abren las puertas para nosotros sin límites. poder extenderle una mano, amiga, a quien lo necesita. Y por eso hoy yo me hago acompañar de Gabriela Toribio. Ella es presidenta de Gabis Variedades Foundation. Señores, miren qué bella mujer. Buenos días, Gabi. Muy buenos días, Rami. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, nosotros contentos de tenerte y compartir con nuestros televidentes todo ese trabajo social que viene realizando en esta organización, que es muy amplio, según pudimos ver. Así es. Cuéntanos, Gabi, porque siempre nos gusta saber el tema, y yo siempre digo esto, el tema de dar, que no muchos entienden esto, y de tener una fundación. Porque algunos crean una fundación para lucrarse, pero cuando tú tienes el llamado de hacer una fundación y tener clara la visión de que tú vas a servir a través de esta fundación, ¿cómo nace esta fundación? Mira, Rami, la verdad es que la visión la tuvo mi madre. Mi madre fue detectada con cáncer de mama triple negativo en el 2017. Solo duró tres años. En el 2019, que fue su último año de vida, pues ella decía que necesitaba ayudar a gente, que necesitaba donar, que ella veía las condiciones que nosotros pasábamos cuando se nos agotaba la cobertura del seguro médico, y decía, pero si eso soy yo que tengo tres hijos, que hay que hacer rifa, boleto, y que no sé qué cosa, para poder llegar a la meta y poder darme mi tratamiento consecutivo de manera ininterrumpida, ¿qué será de esos pacientitos de escasos recursos que están solitos y todo eso? Entonces, Gabriela, vamos a educar a la gente, vamos a informarle a la gente que cuando se le agota el seguro, puede ir a un ministerio de salud pública, puede ir a alto costo, puede gestionar, puede, las diferentes cosas que puede hacer. Sí, porque a veces la falta de información nos limita. Correcto. ¿Verdad? Y entendemos que no hay programas, que ya no se puede hacer nada, y muchas personas mueren. Mueren. Lamentablemente, sin tener una información o una ayuda. Así es. Y qué bueno que ese proceso, entonces, golpea sus vidas, le abre los ojos y llega a esta hermosa visión de la Fundación. Un llamado, tal cual como tú lo dices. Esto fue un llamado claro de Dios. Pues nosotros siempre hemos sido, pues, católicos, creyentes, hemos tenido eso de dar, esa vocación, pero nunca como de manera formal. Entonces, ella fallece el 5 de enero del 2020. Yo estaba embarazada, tenía seis meses de su primer y único nieto. Y en mayo nace mi hijo Emanuel en plena pandemia. Ya tú sabes, yo de duelo, plena pandemia. Yo sola con un muchacho, por primera vez, ¿qué hago? ¿Cómo le cambio el pampo? Ay, Dios mío. Todo eso, pero Dios fue maravilloso, nunca me dejó sola. Y recibí tantas cosas, me recibí más de nueve cajas de Estados Unidos y Canadá, de regalos para el bebé. Y ya llegó un momento que yo decía, pero ya él no necesita nada de esto, ¿por qué no le sirve? ¿Qué hacemos? Y mi esposo es que me dice, Gabriela, vamos a donarlo al Santo Socorro, al Robert Reed, a diferentes hospitales. Entonces, ahí es cuando empezamos sin darnos cuenta que se estaba cumpliendo la visión que ya tenía. Y luego de eso, bueno, yo trabajaba en el área de la salud con pacientes de enfermedades catastróficas, como es la enfermedad renal y el cáncer. Y entonces, poco a poco, digo, pero vamos a educar a la gente ahora. Y empezamos a hacer como que charlas, educando a la gente. Luego de ahí, convocamos laboratorios, invitamos laboratorios empresarios a que la gente done para poder destinarlo a una causa específica. Y ahí empezó todo. Y me gusta esa parte que tú dices, vamos a educar a la gente, porque no solamente que nosotros promovemos el dar, no se trata solamente de dar. Porque, como digo, la ración alimenticia, bueno, el medicamento, aunque es muy importante, pero todo se acaba. Todo se acaba. Pero la educación, esa parte, ¿verdad? Integrar de una fundación la educación, qué importante es. ¿Y cuáles son esos programas que ustedes tienen de orientación educativa, propiamente de la fundación? Bueno, básicamente es sobre el cáncer. Nuestros médicos son los que nos donan los talentos y hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, en febrero de este año, hablemos de cáncer, prevención, diagnóstico y tratamiento con la Sociedad de Oncología Dominicana del país, todos reunidos. Y hablaron de las últimas actualizaciones sobre el cáncer. En marzo, colectamos diferentes médicos, que ellos fueron los conferencistas y hablaron sobre la nutrición en pacientes renal, cómo puedo prevenir la enfermedad renal, cómo se detecta a tiempo y de ese tipo de cosas. También, conjunto de la mano de la CISAR-RIL, médicos nos donan su talento y nos dan orientación sobre qué beneficios cuenta con su seguro médico, qué puede hacer como paciente catastrófico. Tengo cáncer, ¿qué cuento con el seguro? Y así sucesivamente. Y ahí vamos haciendo diferentes charlas educativas y la gente se va uniendo. Mira, yo quiero donar mi talento. Yo canto. Por ejemplo, en julio de este año vamos a tener un concierto sumamente importante que fue a visitarnos al evento que hicimos en marzo, Diomedes, el artista. Y él quedó anonadado. Me dijo, mi hija, pero tú estás sola. A ti hay que ayudarte. Yo te voy a donar mi talento para que hagas un evento profundo de la fundación y puedas seguir tu vocación de ayudar a pacientes. Él es paciente renal. Oh, es paciente renal. Él es paciente renal recientemente detectado. Y le encantó la actividad. Se conmovió tanto que me dijo, vamos arriba donde tú quieras hacemos la fiesta. Y ya la tenemos montada. Sí, aquí en este caso él te donó su talento. Pero para ustedes hacer estas actividades, si no tienen una subvención del Estado, ¿cómo lo realizan? Porque no es fácil mantener el trabajo continuo de una fundación de asistencia a los necesitados y tal vez hasta una charla. O sea, siempre hay un costo operacional. Y a veces tenemos que emplear hasta de nuestros propios recursos. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen para recaudar los fondos? No tenemos una subvención del Estado todavía. Sí, varias veces hemos tenido que financiar los proyectos de los recursos propios, tanto de mi esposo, de mi hermano. Ya mi familia no me quiere ni ver. Ya viene Gabriela a pedir, así es que me dicen. Mis amigos también. Pero nosotros enviamos cartas a diferentes empresas y hay personas que sí les toca y ya conocen nuestro trabajo. Todo aquí es por referencia. Si alguien no te lleva de la mano a tal empresa, es difícil que te den. Realmente sí. Entonces de eso se trata. Sabemos de eso, realmente sí. Pero Dios abre puertas. Dios abre puertas. Eso es así. Eso es así. Ahí no tenemos un video del bazar. Tenemos un video del bazar. Fue el año pasado que realizaron ese bazar. Cuéntanos sobre, ¿es el primero que realizan? ¿En qué consiste esta actividad? Y si recaudaron lo que ustedes esperaban. Y con cuáles, o empresas, o organizaciones, porque hay que reconocer y darle honra, ¿verdad? Señora, quienes nos ayudan a hacer esta hermosa labor que realiza Gabriela y todo un equipo, ¿recaudaron los fondos que necesitaban? Claro que sí. Ese bazar sí. Ese fue el primer bazar a beneficio de pacientes renales en el 2023. Lo hicimos en Zambil y fue un evento, la verdad, donde recibimos aproximadamente más de 4,000 visitantes. ¡Wow! Habían más de 150 emprendedores vendiendo sus artículos, entre ellos pacientes que hacen sus propios accesorios para poder venderlos y ayudarse. ¡Ay, emprendedores! Eso es bonito. Bello, me encanta trabajar con los emprendedores porque tienen una energía tan linda y un deseo de ayudar y de echar para adelante. Y yo, de una u otra forma, soy emprendedora, pues este proyecto es un emprendimiento, aunque sea sin fines de lucro. Y me encanta apoyarlos. Recibimos apoyo de diferentes empresas, tanto del Estado como privadas, dígase Bionuclear, Laboratorio Suifar. En la parte privada, en la parte pública, recibimos el apoyo del despacho de la primera dama. Ya no cuenta, pues, con fondos, pero sí hace gestiones. Y el apoyo de los médicos y de los pacientes fue lo más bonito, diría yo. Ahí beneficiamos a más de 150 pacientes con los fondos recaudados y fue un evento inolvidable. Lo repetimos en marzo de este año también. ¡Wow! Entonces, ahí se destinaron los fondos que se recaudaron para pacientes con enfermedades terminales, o sea, para... Enfermedad renal. Renal, específicamente. Específicamente, porque en marzo es el mes del riñón. ¡Oh, sí! Para cubrir el tratamiento que ellos necesitan. Correcto. Le compramos los medicamentos que le hacían falta, que no les cubrió el seguro, por seis meses consecutivos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así es. Lo hicimos a través de la Fundación Doctor Mi Niño. ¡Qué interesante! ¿Ustedes también trabajan en diferentes comunidades o tienen una... de marcación específica o hay un grupo de pacientes con los cuales ahora mismo están trabajando? O si alguien quiere y le solicita, porque yo sé que hay muchas personas con esta condición y en necesidad de encontrar esa mano amiga. Nuestra fundación es totalmente abierta. No trabajamos con una comunidad específica. Tenemos pacientes de Higüey, La Romana, La Vega, San Juan, Puerto Plata, de donde nos llamen que el paciente necesita. Nosotros hacemos la depuración correspondiente y destinamos los fondos. Somos muy de detección de enfermedad catastrófica más que de tratamiento. Pues los tratamientos son bastante costosos y no contamos así como con recursos para darle la continuidad que lleva el tratamiento. Pero sí somos muy de detección. Por ejemplo, pagamos la biopsia sonodirigida que prácticamente no la cubren los seguros médicos. Y nosotros ahí podemos detectar cáncer a esos pacientes en etapa temprana para que pueda ser tratado a tiempo y no fallezca. ¿Hay algún testimonio de tantas personas que ustedes han asistido que te haya tocado, que se haya acercado a ustedes y que ustedes hayan podido extenderle esa mano amiga? Mira, a mí todos me tocan porque en cada paciente yo veo a mi mamá. Y es muy fuerte cuando un paciente te llega, te saca del bolsillo una receta que tiene bien dobladita de hace más de seis meses, que no se ha podido hacer una biopsia porque no cuenta con los $36,600 pesos. ¿Qué cuesta? Que cuesta. Y tú dices, seis meses con una receta en un bolsillo y usted no había encontrado ayuda. Y es cuando los mismos médicos ya lo hacen referente a nosotros y dicen, comunícate con Gaby Variedades, que ella puede que te ayude. Porque saben ya que ese es el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros no solo trabajamos con pacientes. Visitamos a los médicos en su consultorio para que recuerden que tienen una opción para ayudar a los pacientes que no cuentan con los recursos y poder detectarles la enfermedad para que ellos puedan trabajar y ponerla en tratamiento y salvarle la vida al paciente. Si la enfermedad no se detecta a tiempo, no se puede hacer nada. No se puede hacer mucho, lamentablemente. Y esa parte es una de las más importantes. Sí, esa es la parte más importante que trabaja la fundación, la detección del cáncer. Y es un paciente ya que ustedes le dan seguimiento, que lo ayudan. Para ver si la biopsia dio positivo, dio negativo, qué sigue. Y ahí pues nos involucramos mucho en la detección. Ya cuando es en la orientación para que a mí esos medicamentos que te pusieron cuesta $300,000 pesos. No está en la farmacia, pero está en el programa de medicamentos de alto costo. Lo orientamos para que el mismo pueda. La orientación, que es muy importante. Entonces, aparte de eso, también te hacen labores sociales. O sea, distribuyen algunas ayudas sociales también. Así es. Nosotros, todo lo que nos dan, nosotros lo damos hacia adelante. Por ejemplo, nos llaman que nos tienen medicamentos, ropa, accesorios, calzado, comida, de todo. Por ejemplo, hay 23 madres en el Hospital Robert Reed que nosotros estamos desarrollando, que son 23 madres que tienen a sus niños que llevar tres veces por semana a conectarse de una máquina para dializarse por cuatro horas. Ya tú sabes que eso es una madre que nada más se puede dedicar a eso. Vienen de Higüey, la Romana, de diferentes pueblos. Imagínate el transcurso. Es un día entero perdido. Son tres días a la semana perdido completo. Esa persona no puede trabajar, básicamente. Entonces, de las donaciones que nosotros recibimos, las llevamos a ella y le orientamos cómo venderlas, cómo tomarles fotos para subirlas a sus redes sociales. Varias personas se acercan y nos donan su talento de enseñarlas a hacer pulsera para que lleguen sus pulseras y puedan vender para que sean productivas. Ya ahí, la Fundación descansa un poco de darle el pasaje, de ayudarla para tratamiento, y lo hace un ente productivo a la sociedad. Esa es parte y muy importante. Sí, así es. Pero tú, Gaby, no estás sola. Gaby, Gabriela, no estás sola en este trabajo. Hemos visto que tiene un buen equipo que te acompaña y eso es muy importante, porque solo uno como que se degasta, porque no es tan fácil. Es que solo yo no hubiese podido hacerlo. Jamás. Es imposible. Yo tengo, gracias a Dios, yo digo el mejor equipo. Tengo un equipo increíble que dona su talento. Hay, obviamente, la Fundación es sin fines de lucro. Y todos trabajan de manera independiente. Y el poco tiempo que le queda, pues lo donan para la Fundación. Y mira, conocí a fulano de tal. Dice que te va a dar tal cosa. Y mira, fulana necesita. Así como me llegan que me necesitan, me llegan también que me dan. Entonces, esto es una cadena. Y el equipo que cuenta Gaby's Variedades Foundation, un equipo de profesionales, buenísimo, de lujo y lo mejor que tienen es su calidad. Tenemos fotos de ese equipo también. Y es bueno proyectarla porque es importante el apoyo. ¿Tu esposa está con ustedes? Así es. Así es. Mi esposa es el vicepresidente y es mi mano derecha. Wow. ¿Y qué le falta a ustedes dentro de todos esos programas? Si tienen algún plan de extensión o de proyección para seguir supliendo todas esas necesidades a estos pacientes y a esta comunidad tan vulnerable. Claro que sí. Nos falta el tema de la subvención, obviamente, del Estado. Nos falta que más empresas se sensibilicen con nuestra fundación y pues abran las puertas cuando le llega una solicitud de carta de fundaciones para ayudar. Porque las fundaciones estamos haciendo un trabajo invaluable y realmente de corazón. Creo que hay un buen grupo que estamos limpiando el nombre de las fundaciones. Y creo que es importante revisar sus páginas, su página web y apoyarlas. Y además de eso, pues, nos faltan manos. Siempre nos faltan manos. Siempre es bueno contar con la ayuda de la gente. Pues, para las actividades que vamos, que hacemos donaciones, se asumen los voluntarios y se pueda hacer la actividad por todo lo alto como estamos acostumbrados a hacerla. A mí me gustó al inicio cuando tú dijiste que el caso de tu mamá, cuando vemos también el cumplimiento de la palabra, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan a bien. ¿Cómo de este proceso que le lastima, que ustedes lloran, que sé que es difícil tratar con un paciente con cáncer y que la vida se transforma y que todos los días te enseña algo nuevo? ¿Ustedes sacar algo positivo? ¿Cómo ustedes? Yo sé que es difícil. Pero, por lo que me gustaría, porque yo sé que hay personas que pueden estar viéndonos y que estén atravesando esta situación que te tocó a ti y que le tocó a tu familia. Y que muchas veces lo que hacen es que se derriban y ya, bueno, tengo cáncer, ya yo no puedo hacer más nada, o sea, ya mi vida terminó. ¿Cómo hay esperanza? ¿Cómo se puede sacar de estos procesos tan fuertes, sacar algo positivo o cómo dejar algo positivo a aquellos que nos rodean? Mira, Rami, yo he descubierto que después del cáncer no está la muerte, hay una nueva vida y usted tiene que descubrirla. Y Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Y las enfermedades catastróficas llevan una creciente muy grande y todos tienen un mensaje detrás. No es que a usted le van a decir, hoy usted tiene cáncer y va a salir por ahí a dar brincos. Nada que ver. Es un proceso, usted tiene que vivirlo. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que reír, rí. Si tiene que comer coma, para lo que le dé, como digo yo. Pero detrás de eso hay un mensaje. Tiene que ver el acercamiento a Dios. ¿Qué quiere Dios con esta nueva vida que me ha mandado? Y descubrí también que yo veo a mi mamá, yo transformé mi dolor en ayudar a los demás. Entonces es algo que todos debemos buscar cuando perdemos un ser querido y tan cercano como es la madre, para mí lo más grande. Claro, y los hijos. Buscar cómo puedo conectar con ella, cómo yo puedo verla, cómo yo puedo sentirla. Yo escucho a mi mamá en cada paciente que me habla, yo la veo en cada ojo que me mira, en cada paciente que me dice, necesito ayuda o estoy aquí para ayudarte. Cómo yo puedo ayudar a la fundación. Hay pacientes que se conmueven muchísimo con nuestra labor y nos dicen, yo quiero ayudar. Y tú lo veas arrastrándose y van a la actividad de nosotros porque quieren estar ahí. Siendo pacientes. Siendo pacientes. Entonces, qué bonito, cuando tú desde lo único que tienes, tú quieres dar. Entonces, Dios te devuelve eso de una u otra forma, en salud, en bienestar, en familia. Lo que tenemos es que tratar de tener esa conexión y esa relación con Dios bien abierta y esas oraciones a diario. Y para descubrir el mensaje, para descubrir qué hay. Yo feliz cada vez que impacto un paciente, feliz cada vez que voy a un centro de salud. Yo voy a un centro de salud como los niños van a los juegos. Hoy toca comer pizza y ellos van divirtiéndose y yo voy brincando también al centro de salud porque sé que puede impactar vida. Y voy a ver a mi mamá. Yo voy a ese encuentro exclusivo. Y me siento muy especial y la veo y la siento. Y la gente dirá que yo estoy loca, pero eso es lo que yo siento. Y lo grande que hace poco hablando con mi esposo de eso me dice, Gabriel es increíble, pero es verdad lo que tú dices. Hay sitio que vamos que yo huelo a tu mamá. Es que ella está, es que ella está. Y hay cosas que pasan que yo digo, eso fue mi mamá. Entonces, sin dudas, usted llevar una esperanza de vida a un paciente que se siente que todo terminó, como yo te digo. Y llegar a esa mano amiga de esta organización tan hermosa y decirle aquí estamos, en qué podemos ayudarte, en qué podemos servirte. Y si las personas que nos están viendo quieren ser parte de la fundación, quieren colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? Claro, pueden contactarnos en nuestros números de WhatsApp, como es el 829-889-4580. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gaby's Variedades Foundation. Y también en nuestra página web, www.gaby'sfoundation.com. Señores, gracias Gaby. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta hermosísima labor. Por muchas felicidades a ti y a todo el equipo que te acompaña. Y que Dios siga a ustedes bendiciéndoles y dándoles la fuerza que necesitan, porque sé que no es fácil. Gracias por estar con nosotros, señores. Gaby es la presidenta de Gaby's Variedades Foundation. Esta organización hermosa que está presta a dar una mano amiga. Así que gracias por su sintonía de cada jueves. Nosotros, si Dios lo permite, el próximo jueves sintonizamos con ustedes. Así que bendiciones. Gracias. Gracias por recibirme siempre, mi amor.